La Consejería de Asuntos Sociales ha albergado hoy, en su sede ubicada en la Barriada de Jadún, un coloquio sobre igualdad dirigido a usuarios tanto del Ingreso Mínimo de Inserción Social y MIS como del Servicio de Información, Valoración y Orientación, SIBO. En este acto, representantes de diversas entidades han afrontado el fenómeno de la igualdad desde distintas perspectivas. Por ejemplo, la responsable de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, María del Mar Feria, instaba a los medios de comunicación a cambiar ciertas tendencias a la hora de hablar del fenómeno. Recuerdo que hicimos un decálogo para que los medios de comunicación tuvieran en cuenta determinados conceptos a la hora de exponer una noticia, porque es muy importante. Por ejemplo, en el caso de una víctima mortal, todos estamos acostumbrados a ir en los medios de comunicación como algún periodista se ha acercado a preguntarle a un vecino qué le parece ese agresor, una persona encantadora. Claro, una persona encantadora en los pasillos y en el vestíbulo de la vivienda, pero no de puertas para adentro. La importancia de conciencia desde las aulas es algo que ha adquirido un carácter casi de mantra. De llevarlo a efectos prácticos con resultados y actuaciones concretas ha hablado el director del Instituto de Enseñanza Secundaria, Almina Javier Rodríguez. Nosotros, de hecho, tenemos una de las señas de identidad del Instituto Almina, es la libertad de género. Todas nuestras acciones van enfocadas a que no existe ninguna discriminación en el hombre y en la mujer y estamos logrando resultados muy espectaculares, sobre todo en matrículas, no tanto en la secundaria, que es obligatoria, sino en enseñanzas no obligatorias, como la formación profesional, donde ya estamos consiguiendo introducir a la mujer en algunas profesiones que actualmente estaban totalmente reducidas al ámbito masculino, como son, por ejemplo, automoción. E incluso hemos llegado a tener alumnas que nos han ido a representar a Ceuta en el Campeonato Nacional de Formación Profesional en Automoción. También ha recordado el trabajo que se desarrolla especialmente en el ámbito de la promoción laboral desde el Centro Asesor de la Mujer, su directora Vivian Berros. Se trabaja muchísimo el tema del fomento de la empleabilidad de las mujeres a través de un convenio que tenemos con el Instituto de la Mujer porque entendemos que lo prioritario es la independencia y la autonomía. La autonomía y la independencia pasa básicamente por una buena formación y por una buena inserción laboral.